Eres tiempo de cumbia Rubéns, DJ, simposia original ¡Ayude! DJ Goza de cumbia Quisiera tener mil amores para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más Quisiera tener mil amores para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más ¡Ay amor! Que te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida partiendo mi alma y mi corazón ¡Ay amor! Que te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida partiendo mi alma y mi corazón ¡Ayude! ¡Ayude! ¡Y jeje! ¡Ayude! ¡Y jeje! Goza de cumbia Quisiera tener mil amores para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más Quisiera tener mil amores para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más ¡Ay amor! Que te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida partiendo mi alma y mi corazón ¡Ay amor! Que te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida partiendo mi alma y mi corazón O 7! ¡Solo Abrija mía Cosa ni cumbia Música Toda tu se fue en la que el día me entregó su amor Llorando se fue y me dejó solo con dolor Llorando estará recordando el amor que un día me supo cuidar Llorando estará recordando el amor que el tiempo pudo borrar La recuerdo y en mi pecho no existe rencor La recuerdo y en mi pecho solo existe amor Llorando estará recordando el amor que un día me supo cuidar Llorando estará recordando el amor que el tiempo no pudo borrar Música 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 Mala apartate de mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala apartate de mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala, 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 Mala Mala, mala, no mi amor Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, no mi amor Goza mi cumbia Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo has fingido con mi corazón Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, por qué será Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ah, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo has fingido con mis sentimientos Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, por qué será Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Anoche te vi en un sueño, miraba con mucha pena que tenías otro amor Ay que dolor, cariñito mío, ay que dolor, cariñito mío Soñaba que te marchabas en brazos de otro cariño para nunca más volver Ay que dolor, cariñito mío, ay que dolor, cariñito mío Una copa de vino me hará olvidar esta pena que mata mi corazón Una copa de vino me hará olvidar esta pena que mata mi corazón Anoche te vi en un sueño, miraba con mucha pena que tenías otro amor Ay que dolor, cariñito mío, ay que dolor Soñaba que te marchabas en brazos de otro cariño para nunca más volver Ay que dolor, cariñito mío, ay que dolor, cariñito mío Una copa de vino me hará olvidar esta pena que mata mi corazón Una copa de vino me hará olvidar esta pena que mata mi corazón Pata ola Te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón, y tú volviste a creer en su amor corazón Te lo dije corazón, ella ya encontró tu amor Por favor no insistas más, ella ya no volverá Ya verás corazón, ya verás, la olvidarás Maldito corazón, ya deja de llorar y no sigas sufriendo Maldito corazón, te burlo de tu amor Eso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón, ya deja de llorar y no sigas sufriendo Maldito corazón, te burlo de tu amor Eso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón, ya deja de llorar y no sigas sufriendo Maldito corazón, ya deja de llorar y no sigas sufriendo Si ya no vuelvo a verte, ¿qué será de mí? Moriré de tristeza al no saber de ti En mis noches solitarias pensaré en tu amor El amor que he perdido, ¿por qué te alejas de mí? Por ti, por ti, se muere mi corazón Por ti, por ti, no sé qué será de mí Por ti, por ti, se muere mi corazón Por ti, por ti, no sé qué será de mí ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué te alejas de mí? Por ti, por ti, se muere mi corazón Por ti, por ti, se muere mi corazón Pues no llama, no dice nada, no se quede misera Parecería que entre los dos no existiera más el amor Porque tu frivolidad ha matado mi querer Podré llorar, podré sufrir Pero yo sé qué pasará Vendrá la calma tras la tormenta Podré llorar, podré sufrir Pero yo sé qué pasará Vendrá la calma tras la tormenta Podré llorar, podré sufrir Pero yo sé qué pasará Pero yo sé qué pasará Vendrá la calma tras la tormenta Podré llorar, podré sufrir Pero yo sé qué pasará Vendrá la calma tras la tormenta Aaaaaah ¡Yes, yes! Tu marca musical En el meck This is the test Oye mami Oye mami El bandido de las mezclas Mi soledad es el retrato del mundo Donde vivimos sin comprensión Cuando ella vino a mí yo pensé Que me amaba, mas no fue así La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son muy felices Mas no pienso así, mejores que edad Solo hiciste al fin La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son muy felices Mas no pienso así, mejores que edad Solo hay triste al fin Música Música Me quiere desnudar Hoy haganos el amor Será la última vez Mañana yo partiré Conmigo llevaré el perfume de tu piel Que me hizo estremecer Ahora de mí es el amor Que tengo que marchar A buscar una ilusión Y un día volver Historia de amor Historia de amor Es la historia que un día nació Para los dos Compartiendo esta ilusión Que nos llevó a la pasión Historia de amor La que un día nos enamoró Historia de amor La que el tiempo no voló Espérame mi amor Historia de amor Es la historia que un día nació Para los dos Compartiendo esta ilusión Que nos llevó a la pasión Historia de amor La que un día nos enamoró Historia de amor La que el tiempo no voló Espérame mi amor Con cariño Con cariño Y parlo Y parlo Siento tú que te alejas Junto a mi amorcito Cuéntale que lo espero Junto al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado Por ningún cariño Y hoy como el arbolito Lloro como un niño Aquel arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¡Suscríbete! Cuando sufriendo estoy, desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran, al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño, y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño, y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste, jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira, que destrozó mi corazón Te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida Por ese proceder, te vas a padecer, que lástima me das atrevida No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar Deja de jugar con mi vida, deja de jugar ¡Qué preciosidad de muchacha! ¡Ay, pero qué chica tan linda! Dulce y delicada, con piedad privada Quiero que seas solo de mí Ser el más feliz de los hombres El día que tu cuerpo me nombre Habré conquistado el amor soñado Si algún día me dices que sí En mi vida personal serás tú En mi vida oficial serás tú En mi vida de un legal serás tú En mi vida vital serás tú En mi vida personal serás tú En mi vida oficial serás tú En mi vida legal serás tú En mi vida vital serás tú En mi vida personal serás tú En mi vida personal serás tú En mi vida oficial serás tú En mi vida legal serás tú En mi vida vital serás tú En mi vida personal serás tú En mi vida oficial serás tú En mi vida legal serás tú El invento vital serás tú Contraseña DJ No quieres tú que te quiera cariño Sigue tu amor, no me das tu poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada Que mi amor, tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariño? Sigue tu amor, no me das tu poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada Que mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme es para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme es para olvidar Que en mi vida existes tú 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 Que en mi vida existes tú